Ya no seré el doctor bueno El doctor te espera Estupendo, todo empieza a encajar Sí, hijos míos, vengan, les contaré una historia ¡Siente el poder del Dr. Richtofen! Por favor, los autógrafos valen cinco marcas alemanes Tienes que hacer que los demás te obedezcan Eso es trabajar en equipo, ¿eh? ¡Hazlo! Este futuro es maravilloso Debo ser fuerte ¡Concentrarme! He visto cosas que no creerías Cosas que no puedes ni imaginar ¡Un brindis! ¡Un brindis por el éxito! El camino es largo y oscuro Pero sé a dónde vamos ¡Concéntrate, Edward! ¡Tú puedes con esto! ¡Tú puedes con esto! Confía en mí Soy doctor He viajado He visto muchas cosas Muchos futuros Y muchas historias Contempla el poder del elemento 115 ¿Qué es? ¡Richtofen! ¡A su servicio! Sí, sí, gracias ¿Por qué sigues aquí? Ah, danke Mensaje recibido ¡Muy bien! Desde el corazón del infierno te apuñalo ¡Muere rápida y dolorosamente! ¿Quieres una lobotomía? Porque vas de camino a conseguirla Yo me encargo de las disecciones aquí A las personas buenas Les pasen cosas buenas También a las personas malas Por eso me está yendo tan bien Estoy tan feliz Que podría llorar ¡Quédense cerca! ¡En fila! ¡Ayuda, amigos! ¡Lo mejor es que me salven! ¡Hola! ¿Alguien quiere ayudarme? ¡Muy bien hecho! ¡Ay, Scott! ¡Aquí estoy! ¿Qué tal? Ah, danke Gracias Recibido Ahora cállate Entendido Me llena de placer Causar Tanto dolor ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Muere! ¡Pum! ¿Ya no tienes cabeza? ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora oiré los gritos angustiados ¡Oh! ¡Qué maravilla! Ah, aquí hay algo por si quieren ¡Oh, suministros! ¡No los quiero! Quédense cerca ¡Más cerca! Más Manténganse juntos ¿Quién ayudará al doctor? ¿Tengo que ayudarme a mí mismo? ¡No estuvo tan mal! ¡Bien hecho! ¡Nos ves, espera! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Bien hecho! ays